La división de una orquídea siempre requiere de un poco de intimidad con ella, y es que no todas son, digamos, de la misma manera sistemática para trabajarlas, para dividirlas. Por ejemplo, hoy tenemos este precioso Dendrobium, el Dendrobium palenopsis, que está bastante saturado ya en su macetica, que estaba bajo otros Dendrobium, no lo habíamos visto como habían crecido ya tanto, es increíble la cantidad de rebrotes que pueden llegar a dar estos Dendrobium en un año, y ya nos toca dividirlo. Aquí le estaba intentando sacar el ganchito con el que se ajusta, pero vean que está tan enraizada que ella misma se adhirió al gancho. Miren esta cantidad de raíces que tiene, ya viene rebrote nuevo, raíces nuevas, miren la copia, el velamen, cómo se va formando en un crecimiento activo, y lo que vamos a hacer, como saben ya ustedes, es de nuestro interés, generar divisiones para tener o multiplicar nuestras plantas. Entonces hoy quiero hacerlo aquí con ustedes. Ya lo primero que hicimos fue hidratar muy bien esas raíces, para poder sacar la planta de la maceta, vamos a desinfectar nuestra tijera podadora, y vamos a empezar haciendo un corte de las raíces. Ustedes pueden ver que son un montón, como no vamos a hacer un repoteo, entonces lo que vamos a hacer es cortar y dividir. Si fuéramos a hacer un repoteo, podríamos esta misma planta, pues ponerla en una maceta un poco más grande para darle más espacio a que crezca, pero nuestra intención es multiplicar estas plantas. Entonces lo que vamos a hacer es cortar desde la mitad de las raíces hacia abajo, lo que vamos a descartar. Cortamos, aquí se enredó el alambre, cortamos y ya empieza a salir el sustrato que tenía esta planta, es un sustrato a base de corteza de pino y carbón vegetal. Hacemos el respectivo corte, vamos a limpiar muy bien de sustrato, limpiamos muy bien las raíces, le quitamos todo ese sustrato viejo, y ahora empezamos a mover un poco, a ver por dónde le podemos dividir nuestra planta. Si ven, aquí ya hay, este es un brote nuevo, y aquí ya está saliendo un nuevo brotecito, entonces vamos a tener esta y esta dirección de crecimiento, y esto quiere decir que aquí estaría muy bien separar o dividir nuestras plantas. Hacemos un pequeño giro, o si ustedes quieren, de una vez pueden, con la tijera podadora, terminarla de sacar. Cortan, desherman araña en raíces, cortan, y obtienen sus nuevas plantas. En este caso vamos a dejar estas dos plantas como división de la planta propagada, esta orquídea de Endromi. Es demasiado fácil, recuerden que indispensable, aquí con la compañía de nuestro gallo, indispensable que hayan puntos de crecimiento activo, porque esto va a decir que cuando la sembremos, pues el crecimiento se va a dar mucho más fácil, porque ya ya está en esa actividad de crecimiento y desarrollo. Si les gustó este video, regálenos acá su like, visiten eso en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Si requieren alguno de nuestros productos o servicios, contáctenos a través de WhatsApp, recuerden que vendemos plantas, insumos, sustratos, y todo lo relacionado para el cuidado de las orquídeas, y si quieren aprender un poquito más, inscríbanse a nuestra academia, en www.corporquídea.com. Un besito, y nos vemos en el próximo video, sembrando estos bellos dendrobios.